Un día aprendes sin escuela, donde el santo quiere velar, pero tiene que muela. Si te achantas de volar... Estamos desde ya sentados aquí allá en todas partes para recibir a nuestros invitados del día de hoy. Justamente para hablar de la Escuela de Producción Audiovisual de ABI y la TV. Ellos son Dayan Soto y el profesor Ángel La Penga. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, encantados de estar una vez más acá en este fabuloso programa, nuestra revista de las mañanas. Y nosotros felices porque ustedes vienen a traernos un poquito más de información de cómo es el proceso formativo en la EMPAS. ¿Qué se va a encontrar la persona que se inscribe, que se forma como un realizador audiovisual en la EMPAS? Bueno, en este momento justamente estamos en el proceso de postulación para las personas que estén interesadas, chicos y chicas que quieran ser parte de este canal Escuela y quieran traer sus documentos para formar parte de la Corte 2020-2021 que inicia en el mes de enero. ¿Cuáles son los documentos que estamos pidiendo para este proceso de postulación? Que traigan fotocopia de la cédula, resumen curricular actualizado, eso es muy importante, siempre lo decimos, que tenga fotos y los datos actualizados. También deben traer en una carpetita, impreso acá en la sede del canal, la fotocopia de la cédula, el resumen curricular, una carta de exposición de motivos donde expliquen por qué quisieran estudiar realización audiovisual. Y además, si tienen título de bachiller, pueden incorporarlo allí, si no lo tienen, no hay ningún problema. Además, como los chamos y las chamas ahorita siempre andan muy pendientes de la movida audiovisual y son muy creativos, y entonces unos son youtubers, otros hacen trabajo fotográfico, otros escriben o tienen cualquiera habilidad de tipo artístico, si también las quieren incorporar dentro de esa carpeta con documentos, o pueden traerlos en un CD, la experiencia que tengan, o no los pueden mandar por correo, si tienen algunas redes que quieren que nosotros chequemos, que veamos, pueden incorporar todo eso allí. Vamos a estar recibiendo esos documentos hasta el 18 de octubre, porque esto es importante para los jóvenes, porque en Venezuela, la EMPA, o sea, esta escuela que forma parte de la Fundación Ávila TV del Canal 47, en Venezuela es la única escuela, digamos, que tiene una característica muy importante, es que es totalmente gratuita. La formación que se da aquí para los realizadores audiovisuales es totalmente subvencionada por el Estado venezolano. Es un hecho inédito porque, como todos sabemos, y quienes estudiamos comunicación social, como en mi caso, estudiar esta carrera es muy costosa, porque no tenemos los equipos al alcance para poder hacer las prácticas. Aquí en esta escuela damos esa oportunidad porque los alumnos no solamente van a ver teorías, sino que también van a tener la oportunidad de hacer muchísima práctica con todos los equipos que nosotros tenemos aquí en el canal. Entonces salen a hacer sus producciones con nuestras cámaras, nuestros trípodes, con nuestros equipos de postproducción, bueno, y un sinfín de equipos más que se utilizan cuando se estudia realización audiovisual, ¿no? Son cuatro los trimestres que tenemos para estas personas que decidan estudiar con nosotros. El primer trimestre, primero tienen un proceso de propedéutico, que son 15 días, que es como un trayecto inicial. Después hay cuatro trimestres. El primer trimestre es un trimestre totalmente teórico, ven entre 10 y 11 materias. Siempre las estamos actualizando. En el segundo trimestre ya ven teoría mezclada con la práctica. En el tercer trimestre hacen unas producciones, ya trabajan con plan de rodaje. Y en cada grupo donde los chamos les toca trabajar con sus compañeros van a asumir el rol de la especialidad que escogieron en el segundo trimestre, que puede ser dirección, producción, cámara y sonido. Y además de eso tienen la oportunidad de escoger como electiva o materias en el área de cámara o postproducción. Eso es para los que quieran estudiar realización audiovisual con nosotros. Excelente. Y hablando justamente de postproducción y toda esta área, Ángel Lapegna, tenemos entendido que es profesor de postproducción. ¿Qué podrán encontrarse los compañeros que se inscriban y que tal vez tengan el interés justamente en esta área de postproducción? ¿Con qué se podrán encontrar el contenido que manejan dentro de la EMPA? Bueno, buenos días. Mi nombre es Ángel Lapegna, profesor de la EMPA desde hace aproximadamente 13 años. Lo que se va a encontrar básicamente en la escuela, en el área que yo doy es postproducción y multimedia. El área de postproducción y multimedia tiene dos funciones, ¿no? La primera es cubrir el área técnica de la edición, de lo que sería la edición y montaje, y pasar al área de animación y motion graphics. Estamos trabajando con suites como Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop, y lo que es la postproducción en general de todos esos aspectos técnicos de la postproducción, como es animación también, diseño para pantalla, composición de movimiento. Toda esa área la está cubriendo lo que es el área de postproducción y multimedia, que es la que yo me encargo. Sí, esa área se divide en multimedia y edición no lineal, que también la da el profesor Ángel, y montaje, lo que es el montaje audiovisual, que lo da la profesora María Alejandra Agüero, ¿no? En conjunto con el profesor Ángel. Entonces, bueno, ellos se dividen allí, esa área de postproducción. Sí, es un área que es bastante amplia. No hay referencias en Latinoamérica de la multimedia. En realidad estamos siendo pioneros en la escuela, en esa área, porque no se da en Latinoamérica gratuitamente la multimedia, lo que es abarcar todos los softwares, multigrapher, como ya lo mencioné, todas las suites Adobe, y programas de postproducción como Premiere. Actualmente estamos trabajando con Final Cut 7, que también es muy útil actualmente, pero estamos cubriendo la suite CC completa, en la mayoría de los más importantes softwares. Digamos entonces que la sociedad ha evolucionado y uno de los grandes avances, no solamente la tecnología, sino todo lo que tiene que ver con multimedia. Así es. ¿Cuál sería el perfil de un egresado de la IMPA, un realizador audiovisual? No solamente podría trabajar acá en Venezuela, sino en el exterior, quizás también de manera virtual. ¿Cómo se podría proyectar un profesional que egresa de la IMPA? La verdad que los estudiantes de la IMPA salen con una formación muy buena. De hecho, actualmente, nosotros recibimos muchísimas llamadas de diferentes canales de televisión, públicos y privados, además de instituciones, productoras, etcétera, que saben de la formación de nuestros estudiantes, porque la escuela, digamos que ya tiene un prestigio y son muchos años formando jóvenes en el área audiovisual. Y nos llaman, tenemos bastante demanda y nos preguntan, mira, nosotros queremos los estudiantes egresados de allá. Entonces, eso habla un poco de cómo estamos posicionados en cuanto a escuelas de producción audiovisual. Y nuestros estudiantes, como les dije anteriormente, salen con conocimientos en dirección, salen con conocimientos en producción, en cámara, iluminación. Hace pocos días estuvo con nosotros acá en el programa el profesor Darwin Ramos, que es uno de nuestros profesores en el área de fotografía, y él hablaba de lo que es la diferencia entre iluminación y luminotecnia, que no siempre eso se da como una materia y acá nosotros la tenemos como una materia. Entonces, los chamos pueden estar en capacidad de estar en algún sitio, un set exterior o interior, y tienen la capacidad de saber qué voltaje tiene el equipo de iluminación que se llevan, si las características de, digamos, de electricidad del lugar les permite poder instalar esos equipos. Entonces, eso es un plus, además, que tenemos, aparte de dar el área de cámara, composición, dirección de fotografía, todo eso que está contemplado en esos pensum. También los muchachos ven una materia que, bueno, es una materia que está súper actualizada, que se llama Transmedia. Esa la da la profesora Lice Vidal, que además es la vicepresidenta del área operativa de este canal. Y en esa materia, pues, se habla de todo lo que tiene que ver con las nuevas pantallas, nuevas tecnologías, los nuevos programas que están en boga, las app que se están usando ahorita, cuáles son gratuitas, cuáles no, sacar como el mayor provecho de todas estas tecnologías que obviamente están de moda. Porque ya no solamente podemos hablar de la televisión, la radio, sino audiovisual, abarca un montón de cosas más. Hablamos de todo lo que podamos hacer con nuestros móviles, etc. Entonces, bueno, aquí también los muchachos tienen una parte de formación en ese sentido. Y, bueno, ven, por supuesto, guión con el profesor Leonardo Guilarte. Y, bueno, tenemos alrededor, son como 11 materias las que están viendo los muchachos en esta carrera. Además de las prácticas que son guiadas por los profesores y son tutoriales. Los trabajos son tutoriales, los profesores hacen un acompañamiento durante toda la formación de los estudiantes. De hecho, este estudio en este momento está full, está lleno de estudiantes de la EMPA que están en formación en este momento y que además se formaron ya, que están graduados. O sea, que el canal está lleno de la EMPA. Bueno, es el propio canal de la escuela, como siempre lo que hicimos. Así es, y con esta información nos vamos a un corte. Ya vamos a continuar hablando muchísimo más de la EMPA y, bueno, todos los beneficios, todas las excelentes formaciones que generan para todos sus estudiantes. Ya venimos. Y seguimos con muchísimo más aquí allá en todas partes conversando con estos invitados súper especiales que vienen directamente de la EMPA, la escuela de medio y producción audiovisual. Señores, la número uno y la mejor de este país, donde tenemos el placer de formar a grandes profesionales, donde además también estamos aprovechando de disfrutar cada domingo de un producto que se ha hecho en la EMPA. ¿Cómo se sienten ustedes con esta experiencia? De verdad, genial. Y además que ver a todos los muchachos que se forman y mostrar ese material para que toda Venezuela y el mundo entero pueda verlo no solamente a través de la pantalla de Avila TV, sino también a través de las redes sociales. Así es. Bueno, tenemos los domingos a las ocho y media de la noche el programa en pantalla. Están todos invitados para que vean el trabajo que hacen nuestros estudiantes. Recuerden siempre que son trabajos estudiantiles. A medida que va pasando el tiempo, obviamente los muchachos van obteniendo mayor experiencia y esos trabajos van mejorando muchísimo. Pero, bueno, son hechos con mucho cariño, hechos en su etapa de formación aquí en la escuela y ellos tienen esa pantalla para promocionar los productos que hacemos nosotros aquí en la escuela. El canal también le da un espacio, obviamente, a nuestros estudiantes que se están formando acá. Súper importante. Y también hablábamos justamente antes de venir en vivo otra vez que las personas que estudian en la EMPA normalmente lo que resaltan es que en la EMPA hay un vínculo estrecho con la práctica también. Que en muchas escuelas no se encuentran, en muchos espacios no se encuentran con esa formación práctica que es al final realmente la que te permite adquirir la experiencia y el desarrollo como tal del producto audiovisual. Claro, es que así es. Siempre lo digo, es un plus que la escuela da porque es muy difícil de verdad conseguir espacios donde te presten todo este tipo de equipos para que puedas desarrollarte en esta área. Es complejo y nosotros aquí le damos esa oportunidad a los estudiantes. De hecho, incluso vienen estudiantes que se han formado en otros lugares y vienen aquí a la EMPA a aprender haciendo, aprender utilizando los equipos y haciendo los cortometrajes. Por ejemplo, en el tercer trimestre que es la etapa en la que ya ellos salen con las cámaras a grabar a la calle siempre salen acompañados con los profesores. Ángel es uno de nuestros profesores que siempre acompaña a los muchachos. No solamente en el proceso del rodaje en sí, sino también en la etapa de postproducción. En la etapa de postproducción Ángel hace un acompañamiento. Si querés, habla un poco de esa experiencia que tú tienes con los muchachos. Sí, hay una primera fase que siempre es teórico práctico, en la cual siempre se ha caracterizado eso desde su fundación. Nosotros siempre hemos tratado de abarcar un aspecto teórico de alguna forma formal y en la parte práctica, más que todo, se abarca bastante. Con los equipos que tenemos se puede llegar a cubrir y satisfacer la demanda técnica bastante bien. Y aparte de eso, la otra fase es lo que es la tutoría y el acompañamiento de los estudiantes. Se acompañan tanto en la producción, tanto a nivel de postproducción y externamente, cuando van a producir los trabajos en el exterior, en el interior, o sea, en zonas fuera de la escuela. Y que además pasa algo muy bonito en este proceso, es que ustedes creen en los estudiantes, confían en los equipos, que además es parte también de nuestro canal, porque nosotros tenemos también esa bondad, ese beneficio de tener nuestros equipos, pero hay que cuidarlos. Por supuesto. También es súper importante de confiar, creer en el talento. Claro, incentivamos el sentido de pertenencia, pues los estudiantes obviamente cuidan muchísimo esos equipos como si fueran propios, pues porque además saben que con ellos se están formando y que se van a seguir formando futuras generaciones, claro, es así. Y bueno, además de los talleres regulares, que así llamamos a nuestro taller de realización audiovisual, que dura un año y medio, que es del que acabamos de hablar, están los talleres cortos, para dar oportunidad a quienes no tengan el tiempo, bueno, porque trabajan, estudian en otras partes, etc., de poder formarse y ya no tienen ese límite de edad como si lo tienen el taller regular, que son para jóvenes entre 18 y 35. Nuestros talleres cortos están abiertos a todo público y en oportunidad de horarios diferentes. Hay horarios en la mañana, horarios tarde-noche, para que, bueno, todos tengan la oportunidad de poder formarse. Por ejemplo, ahorita tenemos en nuestra parrilla de talleres, nuestra grilla, tenemos un taller de video digital que inicia la próxima semana. Ese va a ser con el profesor Juan Carlos Echenique, un profesor incluso, él es cubano con muchos años en Venezuela, pero ha sido premiado incluso, un profesor va muy bueno, él va a dar el taller de video digital. Ese inicia el lunes de la próxima semana, así que quienes estén interesados todavía tienen tiempo. Además de la fecha de la próxima semana, también tenemos una segunda fecha para ese taller. Viene un taller de desglose de guión para productores, también viene un taller de fotografía digital en un nivel básico, viene un taller también de introducción a la animación 2D, viene un taller también, bueno, por acá en pantallas tenemos nuestras redes sociales, para que por favor por allí nos sigan y ahí va a estar la información detallada, los flyers que están allí, para que puedan ver con exactitud cuáles son todos estos talleres que les acabo de nombrar a continuación. Viene un taller del ABC de las redes sociales, es un taller para quienes se quieran iniciar en este mundo de las redes y aprender a manejar y ser community mayor, es como una iniciación a esa área. Es con Raisa Albornoz, que es también sumamente buena y con mucho conocimiento en el área. Entonces, bueno, quienes quieran tener un poquito más de información sobre todos estos talleres que acabo de mencionar, los invito a que nos escriban al correo talleres.empa.gmail.com, empa.avilatv.gov.be o que nos llamen a nuestro número telefónico 0212-565-1168. Allí los vamos a atender con mucho gusto y les vamos a ofrecer más detalles de todo lo que tiene que ver con estos talleres cortos. Ya lo saben, tienen que comunicarse a través de los medios para que ustedes puedan ser parte de esta formación. Una formación maravillosa que además ha permitido tener grandes profesionales en nuestro país, en el área audiovisual como tal. Además que es una experiencia súper maravillosa a nivel personal, porque muchas veces encontramos limitaciones en nosotros mismos, quizás diciendo que es que eso es muy costoso, no tengo los medios, no tengo la cámara, no tengo la computadora. Y afortunadamente la EMPA le ofrece esa oportunidad a todo el talento venezolano. Así es. Por cierto, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a estar presentes en el encuentro audiovisual Innovamos o Erramos, que está siendo coordinado por el Ministerio de la Cultura. Y nosotros vamos a tener una participación allí. Algunos de nuestros estudiantes van a, perdón, nuestros estudiantes van a estar presentes, pero algunos de nuestros profesores también van a dar algunos talleres conversatorios y sería bien bueno que puedan buscar información sobre esta actividad y pasen por allá, por la Plaza de los Museos, los Espacios de Unearte este fin de semana, que vamos a estar allí también para ofrecer también más información. Vamos a tener un stand y vamos a hablar sobre todo nuestro proceso de postulación. Pueden llevar los documentos incluso al stand que vamos a tener, quienes estén interesados o interesadas en postularse. Así es. Por allí también igual en nuestros acarracalles estuvimos dando información sobre estas actividades de ese encuentro Innovamos o Erramos. Y con esta información de la EMPA, la Escuela Audiovisual de Ávila TV, nosotros nos vamos a un corte. Muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros y compartir toda la experiencia de la EMPA. Gracias a ustedes. Nos vamos a una corte, a una promo y ya regresamos con más.